invitado que va a formar parte de lo que va a ser el resto de los que nos quedan de primera. El doctor está con nosotros, soy presidente, es odontólogo, los voy a ir poniendo un poquito al tanto, quien nos está acompañando justamente hoy, con la propuesta, como habíamos dicho, de algo innovador, algo diferente, para arrancar con lo que es la parte de salud vocal y también estética. Bienvenido al doctor con nosotros, ¿cómo le va el doctor Quirós? Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias por la invitación. No, por favor, yo lo había presentado como odontólogo, pero usted aparte tiene alguna especialización, doctor. Soy odontólogo, experto en implantes dentales y en la parte de estética dental. Por ahí me conocen como Quiroga o Quiroga Mussolini, algunos como Mussolini. Lo primero que tengo que aclarar siempre que me invitan o que hablo es que no tengo nada que ver con el Duce Mussolini. El famoso Duce Mussolini tiene su apellido con doble S, ambos origen italiano, por supuesto, mi apellido es con doble Z. De hecho, se pronuncia hasta Mussolini como la pizza. Bien. Bueno, entonces se lo puede llamar con cualquiera de los dos apellidos, no hay ningún problema. Por ahí, como dice usted, por ahí a la gente le queda más cómodo el primero o el segundo. Exacto. Bueno, doctor, cuéntenos un poquito. Usted es el propietario, en este caso habíamos estado charlando, de una clínica, ¿sí? De Crystal Center, ¿sí? Exacto. Crystal Center es un proyecto nuevo, arrancó hace muy poco, con no solo una parte de edificación muy nueva, muy moderna, sino con un proyecto, con una idea muy nueva, que acá en San Juan prácticamente es algo innovador, es una idea que está muy en auge en la parte de Europa, sobre todo en España, hay mucho auge en Estados Unidos, en donde hay lugares donde son clínicas, solamente clínicas, pero hacen toda la parte de rehabilitación a nivel salud, pero no ponen énfasis en la parte de estética. Bien. Aún así, hay otros lugares donde se maneja la parte solo de centros de estética, a donde a lo mejor no hay nadie que haga hincapié en la salud. Perfecto. Y si bien hay lugares que manejan la parte de salud y estética, ninguno de los lugares que hay actualmente cubre la parte de odontología, que sería la tercera pata de este gran proyecto, ¿sí? Este es un proyecto que arrancó primero, yo como odontólogo, manejando la parte que más manejo, que es la parte de odontología, pero la parte de implantes dentales. Hemos comenzado con todo, como si, con todos los servicios que ofrece una clínica odontológica, tratando de abarcar todos los servicios, desde odontología general, cosas simples, hasta lo más complejo, como son los implantes múltiples, abarcando lo que es lo último en odontología a nivel mundial, lo digo siempre con orgullo, es la odontología digital, odontología 3D digital, y pasando por todos los, el abanico de posibilidades de tratamientos que se hacen intermedios, principalmente enfocando todo lo que es salud y estética. Perfecto. Ahí estamos viendo un poquito de imágenes en pantalla. Esto es lo que usted me acaba de mencionar, lo que es la odontología, ¿no? 3D y 4D. Exactamente. A nivel digital, por supuesto. A nivel digital, ¿sí? Ahí, bueno, en esa imagen se ve justamente lo que es la parte de implantes dentales, tratamientos desde restauraciones o blanqueamientos que se pueden realizar con diferentes técnicas. Esa imagen justamente habla de lo que es la tecnología 3D digital, ¿sí? Y casos de implantes múltiples, superiores, inferiores, sector anterior, sector posterior, ¿sí? Casos pueden ser simples, desde la colocación de un implante, como se ve ahí en la imagen, donde se ve una imagen en blanco y negro, pero con tecnología de última generación a color. Siempre lo más importante es, primero que nada, hacer un buen diagnóstico de cada caso. Cada caso es un caso único, un caso particular. Y en base a eso se ofrecen diferentes alternativas, porque no siempre existe una alternativa única. Sí. Y cada alternativa tiene sus características. Por supuesto, eso depende de cada paciente. De cada paciente, de lo que tiene, de lo que requiere, de lo que precisa y de lo que puede y aspira a esa persona. La verdad que, como mencionaste hace un ratito, doctor, esto sí que es muy innovador en San Juan. No se ve nunca, incluso a nivel de la salud pública. También es muy difícil encontrar hoy en día odontólogos que hagan la parte especializada a la que usted se dedica realmente. Porque creo que a nivel analítico hay muchísimos casos que requieren de implantes hoy en día, dentro de la provincia de San Juan. Exactamente. La actualización tiene que ser constante. Hoy en día la tecnología avanza a pasos agigantados. Y eso es algo bueno, algo que tenemos que tomar a favor. Y que nos obliga a estar constantemente actualizados. Hoy por hoy la odontología digital ha venido con toda la fuerza. Tiene, en otros países, con más avance aún, con costos en algunos casos muy altos. Pero que cada vez se está haciendo más accesible. Y bueno, una de las ventajas que ofrecemos en lo que es Crystal Center es diferentes tipos de planes, de financiación, como para poder acceder. Porque hay personas que creen que son cosas inalcanzables, inaccesibles. Eso le voy a consultar. Es muy costoso. Lo que es la salud bucal, dentro de todo, es muy costosa. Por eso también es muy difícil acceder a nivel salud público. Si bien hay pocos, o sea, hay profesionales muy buenos, pero hay pocos. Y es por este mismo motivo. Entonces, usted me está diciendo que no es tan inalcanzable como parece ser, hacerse una consulta o un tratamiento, como en este caso, lo que es un implante dental. Exactamente. Lo más importante es que la gente siempre tiene que tener en claro que hay diferentes alternativas. Cada alternativa tiene sus características, digamos, ventajas y desventajas. En algunos casos, algunas son de costos muy altos. Pero uno, para algunas personas, puede ser algo inalcanzable, inaccesible. Y para otras, sí. Aún así, esas personas que dicen, para mí es algo inaccesible, siempre es bueno ver la manera de encontrarlo, porque tampoco es que tienen que acceder de manera inmediata. Se puede hacer por fases, por etapas. Yo siempre digo que es como subir una escalera. Vamos subiendo escalón por escalón. Si estamos en la planta baja, queremos llegar al primer piso, lo más fácil es subir escalón por escalón. Y se puede. Y hay personas que a lo mejor dicen, bueno, pero eso no está a mi alcance. Pero ¿hay alguna otra alternativa que esté a mi alcance? Y sí, siempre hay alternativas. En este caso, además de lo que usted me estaba mencionando, los implantes dentales, también el tema de las cirugías, ¿no? ¿Usted lo maneja? Sí, la parte de cirugía, de hecho, es algo que también hay un avance muy importante, inclusive técnicas totalmente indoloras. Cero, cero, cero dolor. Porque la gente le tiene pánico. O sea, tenemos que decir que es una realidad que muchas personas tienen miedo a ir al dentista. Sí, y tienen su razón, tienen su fundamento, porque la odontología de antes sí fue muy dolorosa. De hecho, hay técnicas que por ahí se siguen aplicando que son dolorosas, pero gracias a los avances y a las cosas nuevas que hay y a las capacitaciones. Por eso es algo que uno nunca, no puede dejar de actualizarse y de capacitarse y de reinvertir en aparatología, en tecnología, en capacitación, en concursos, congresos, para estar con lo último, con lo nuevo. Que hoy por hoy todo hay prácticamente, en el caso mío que realizo muchas cirugías, inclusive de implantes unitarios, hasta implantes múltiples, hoy por hoy parece mentira que sean cirugías sin dolor. La gente, de hecho, tiene por ahí comentarios de, tengo una amiga, tengo una pariente que realizó un tratamiento y sufrió mucho, le dolió. Sí, el típico tratamiento de conducto, por ejemplo. Entre otras cosas, claro. Es doloroso. Si se realiza con una técnica correcta, no tiene por qué doler. Muy bien. Bueno, eso es un buen dato. Entonces, por ahí al que le dolió el tratamiento de conducto que se tuvo que hacer en alguna muela, acá el doctor le está diciendo, si se hizo la buena técnica, no tendría que haber dolor en este caso y, por supuesto, va acompañado de un tratamiento farmacológico y demás, según el caso de cada paciente. Totalmente. De hecho, bueno, en Crystal Center somos un equipo, estamos con otros profesionales. En este caso, en la parte de tratamiento de conductos, específicamente lo que se conoce como endodoncia, la gente lo conoce como tratamiento de conductos. También hay muchas técnicas nuevas, aparatologías de última generación. En nuestra clínica trabaja la doctora Salas, que se especializa en eso básicamente, porque la endodoncia es una de las especialidades de la odontología, como lo es la implantología, la parte estética, la armonización orofacial, que solo maneja la doctora Graciela Rocha, una doctora con muchísima experiencia, con mucha capacitación, en todo lo que se refiere a aplicación de ácido hialurónico, toxina botulínica, comúnmente conocida como Botox, aplicación de hilos tensores, tratamientos con PRP. O sea que la odontología también, dentro de la rama de la medicina, se puede utilizar para la estética facial, como por ahí lo ejercen muchos médicos estéticos. En realidad, la parte odontológica siempre fue vista como diente. Sí. Nosotros estamos capacitados para trabajar la parte de cabeza y cuello. Y hoy en día, muchos de los enfoques son empezar con la parte odontológica, cumplir con toda la parte de salud y de estética odontológica, y la parte facial a veces es como para darle un broche final, colocarle la frutillita del postre. Pero también está ocurriendo al revés, que gente que se empieza a preocupar por su estética, por su salud y por verse bien, comienza por la parte desde afuera, la parte facial, y después al reírse se da cuenta que necesita algunos retoques en la parte dental también. Sí, por supuesto. Eso lo habíamos mencionado también al principio del programa con mi compañero. Por ahí uno se olvida de la salud vocal, que piensa que solamente es la parte estética, como acaban de mencionar ustedes, que es verse bien, tener los dientes blancos, y dentro de todo, en orden. Pero a veces se olvida que por ahí necesita un poquito más, una buena consulta, y que realmente el especialista, en este caso usted, diga, bueno, hay que hacer esto y esto y esto, y que por ahí uno no va al odontólogo por eso, porque sabe que si abren la boca y lo revisan, tiene como más de cinco cosas que hay que empezar, ¿no?, a arreglar. Pero solas no se arreglan. No, eso es real. Indudablemente. Eso sí, eso es real. En mi caso me ha sucedido. Yo me tengo que sacar todavía unas muelas de juicio que me matan cada vez que me agarro el dolor, que la verdad que no se lo deseaba nadie. Pero bueno, sí tengo entendido que hay que realizar cirugía para poder extraerla y que ya no es tan dolorosa como era antes. No, ahí lo más importante es hacer un buen diagnóstico. El diagnóstico generalmente se hace por medio de diagnóstico por imágenes para evaluar qué tipo de muela del juicio, en este caso, los terceros molares, puede estar en la posición, una posición más acostada, más derecha, más inclinada. En base a eso, al diagnóstico correcto, se indica una cirugía. Lo más importante es evaluar cada persona qué es lo que tiene a nivel de lo que se ve con los ojos. Nosotros en la parte clínica vemos con los ojos, pero hay una parte que no vemos con los ojos, que ahí necesitamos el apoyo de radiografías, en este caso radiografías digitales, se trabaja hoy en día para hacer incluso mediciones digitales, todo por medio de un sistema computarizado. Nos dan las mediciones que son una precisión a veces 10 veces más pequeñas que un milímetro, son 0,1 milímetro. Eso hace que las técnicas sean muchas más prolijas. Incluso en las cirugías de implantes, son cirugías que yo estoy realizando sin siquiera hacer puntos de sutura, nada. No solo que sin dolor, sin puntos de sutura, a veces al paciente se le indica volver un control y suele pasar que por ahí desde el teléfono nos llaman, hace falta que vaya al control porque estoy fantástico. Entonces es algo bueno, muy innovador. Porque es una preocupación para todo tipo de paciente, el post después de una cirugía, sobre todo una cirugía bucal, el hecho de ver qué se puede comer y qué no, si uno puede beber, incluso qué tipo de bebidas, no es fácil. Las indicaciones, hoy por hoy, siempre al terminar una cirugía, se dan unas indicaciones todas escritas para que no haya que usar la memoria. Yo siempre les digo a mis pacientes, yo le doy todo anotado, de esa manera no me olvido nada de decirle yo y todo lo que yo le diga, el paciente no se olvida tampoco. Pero hoy por hoy son indicaciones muy simples, no quitan de faltar al trabajo, a pesar de que algunos tienen ganas por ahí de poder faltar. En algunos casos son cosas muy simples y a veces dicen, no puedo creer que no sentí nada, no sentí ningún tipo de dolor, porque como se trabaja todo bajo anestesia, incluso bajo anestesia local, son trabajos muy prolijos y muy delicados. Qué bueno. Doctor, yo le voy a proponer que para la próxima vez que usted venga, nos venga con un par de tips, de consejos realmente del cuidado, buscar en el sentido de cuántas veces, si el mito se cumple o no, hay que cepillarse los dientes. En mi caso, yo quería consultarles un ratito también el mito del blanqueamiento dental. ¿Qué comidas sí y qué comidas no? ¿Qué bebidas sí se pueden o no? En el caso de haberse realizado este tipo de tratamiento, que no solo es estético también, o sí es solamente estético. El blanqueamiento dental es plenamente estético. No se puede decir que sea algo que mejore la salud. Ahí podríamos discrepar un poco, porque si yo me miro al espejo y no me veo bien, si tengo un blanqueamiento y me veo mejor, creo que me siento mejor a nivel salud, mental, emocional, psíquica. Es una mejora donde uno se eleva la autoestima, sobre todo. Dentro de los blanqueamientos hay diferentes tipos de blanqueamientos. Hay gente que por ahí toma como referencia algunas personas muy famosas de Hollywood y demás, y que en realidad tienen dientes blancos, pero no porque se hayan realizado blanqueamientos. La gente cree que sus dientes están más blancos por blanqueamientos y puede ser que tengan otro tipo de trabajos de laboratorio, como carillas especialmente o coronas, que a la larga se logra el efecto. Hay gente que se realiza ese tratamiento con la finalidad de tener dientes más blancos. Cada tratamiento tiene sus características. Existen otros tratamientos que son totalmente inocuos, no llevan ningún tipo de ni siquiera anestesia, son totalmente indoloros y las indicaciones que se les da es depende del tratamiento que se realiza. Sí es cierto que hay alimentos, hay bebidas que son pigmentógenas que se llaman que son las que producen manchas y como el té, el café, el mate y demás, pero eso no quiere decir que una persona que se realizó un blanqueamiento que no tenga que dejarlo de tomar. Yo no podría dejar de tomar el mate y el café. Bueno, me pasa lo mismo porque siempre quise en realidad hacerme el blanqueamiento dental y cada vez que iba y tengo que confesar que he consultado como más de dos, tres especialistas porque siempre me decían esto, no vas a poder seguir tomando mate, no vas a poder seguir tomando café, o bebidas carbonatadas que tengan colorantes porque van a manchar tus dientes y vas a tener que volver a hacerte después el mismo tratamiento y no es saludable para el diente desgastar el esmante del color. Entonces como que yo decía entonces que no me lo voy a poder hacer porque hay en este caso otro tipo de tratamientos o algún consejo que vos nos des para tenerlo un poco los dientes más blancos sin tener que recurrir al blanqueamiento dental. Dentro de los blanqueamientos, de hecho existen blanqueamientos que sí tienen desgaste dental en lo personal son blanqueamientos que yo no hago, no digo que quien lo haga esté mal, porque son cosas legales, aprobadas y funcionan, pero el tipo de blanqueamiento que hacemos en Crystal Center son blanqueamientos que no tienen ningún tipo de desgaste en el diente, son totalmente inocuos. De hecho la FDA, este organismo que se hizo muy famoso en la pandemia en la Food and Drugs Administration que sería como la MATE en Argentina o la EMA en Europa, ese tipo de blanqueamientos lo tiene catalogado bajo un número, ellos se evalúan en una escala y este tipo de blanqueamientos que son los más modernos que hay, a la hora de hablar de si es algún tipo de daño que produce en el cuerpo tiene el mismo grado de daño o de toxicidad que un shampoo, o sea, es totalmente inocuo y se realiza, hay algunos que se hacen en una sola sesión, o sea, vas, entras al consultorio y se hace un blanqueamiento inmediato, un blanqueamiento profesional y salís con los dientes más blancos, sí, sí hay que seguir ciertos cuidados en lo que se refiere a la alimentación, pero no es dejar de tomar café, dejar de tomar mate, hay un periodo donde sí, siempre se sugiere la abstinencia para que el efecto sea más prolongado, pero no hay ningún tipo de desgaste del diente y cada cierto tiempo se puede hacer un retoque, pero el producto también influye mucho en las personas, por ejemplo, fumadoras, las personas fumadoras sí tienen la nicotina y todas las sustancias tóxicas que tiene el cigarrillo, genera que los dientes se manchen, no es lo mismo una persona que no fuma a la persona que fuma o que fuma mucho, entonces ese tipo de blanqueamiento tiene diferentes tipos de duración, pero acorde a la actitud de cada persona, al accionar que tenga cada uno y a su vida. Bien, perfecto, me encantó, me despejaste completamente todas las dudas que creo que mucha gente también las puede tener porque por ahí va a la consulta, no a esto, a decir, bueno, qué se puede, qué no se puede y muchos también habían consultado sobre el tema de la ortodoncia, que está también no solo a nivel bucal como salud, sino en tendencia, yo he visto muchos chicos que a veces no lo necesitan y se lo aplican. prácticamente yo me atrevería a decir que no existe una boca que sea extremadamente perfecta como para que no necesite ningún tratamiento odontológico, la ortodoncia tiene una finalidad estética, pero también una finalidad de salud, si los dientes lo que se busca es que estén bien alineados, no solamente es para que se vean muy bonitos y salir muy lindo en la foto, sino también para que a la hora de morder y masticar las presiones sean correctas, la mordida es algo muy importante y eso se logra con la ortodoncia, lo que hablábamos del concepto básico que tiene Crystal Center, el Centro Integral de Salud y Estética donde estamos trabajando ahora, es justamente eso, que no sirve de nada una persona que tenga una salud impecable en todo el cuerpo, una belleza impecable y que le falten dos o tres dientes o que tenga dientes torcidos, ahí está el tercer eslabón que es el que da por concluido todo lo que es la parte de salud y estética total. Bien, perfecto, bueno, después vamos a tratar mucho más este tema porque es bastante interesante a nivel de no solo adulto también sino muchos adolescentes, muchos pequeños también y por qué no como le propuse anteriormente enseñar realmente cómo es el cuidado bucar y el simple cepillado que por ahí le puedo sobrar que hasta yo lo hago mal y muchos en casa debemos hacer mal la técnica del cepillado que por ahí debería ser algo tan básico y tan habitual para todos que por ahí uno lo hace a las apuradas o lo hace como creía que estaba bien y yo creo que lo único que nos puede realmente enseñar en este caso sería usted, así que para la próxima entonces que lo tengamos de vuelta y le propongo eso para que aprendamos de cero de básico a cuidar un poquito nuestros dientes porque si bien quizá lo que perdemos no se recupera ¿cierto doctor? exactamente los dientes son únicos y hay que cuidarlos como tal bien, bueno los voy a invitar a que me digan la dirección de Crystal Center el número de más para que la gente lo pueda contactar y se pueda comunicar con usted Crystal Center se encuentra en la calle La Prida 902 Este es en la esquina exactamente en la esquina de La Prida y Patricia San Juanina así pasando y por La Prida apenas pasamos la avenida Rawson una cuadra en la esquina no hay forma de no conocer bien, perfecto ¿algún número doctor? número de teléfono 432-3253 es el número de teléfono fijo si no pueden comunicarse por celular o por mensajes al 264-440-9800 eso no sé si después se puede anotar en algún lado si no pueden llamar y preguntar 264-440-9800 ahora yo voy a mostrar para que pasen ahí la imagen precisamente de la clínica para que la podamos poner en pantalla para que la gente lo vea y cualquier cosa se comunique acá con el doctor directamente y bueno doctor como dije hacerles de vuelta la invitación la próxima semana seguro vamos a estar teniendo al resto del equipo de Crystal Center con nosotros acá en de primera porque como mencionó el doctor es un gran equipo de distintos especialistas dedicados a la rama en la salud y a la estética así que si no lo tengo la próxima semana a usted voy a tener seguro el placer de tener a alguien más de su equipo y vamos a seguir contando un poquito más de todo esto para que la gente se siga aprendiendo muchísimas gracias doctor ha sido un placer muchísimas gracias Mayri muchas gracias a todos ustedes bueno ahora sí nos vamos a una pequeña pausa mientras yo le saco un poquito más de info acá al doctor y ya venimos con más de primera por supuesto